Ok, parece que ya estoy grabando. No. Ya, ahora sí. Ok, pues bueno, vamos a iniciar nuestra clase. No voy a encender mi cámara porque ya saben que se traba esto con mi cámara. No lo sé. No sé por qué. Bien, vamos a vamos a empezar a trabajar con la P.U. Ok, yo llevo ya muchos años trabajando con la P.U. Desde que estaba yo por terminar la licenciatura. Por el año 2006, más o menos, empecé a trabajar con la P.U. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Van a ver qué vamos a resolver. Muchos de ustedes lo van a estar ocupando continuamente. Así que es importante conocerlo. Y bueno, esto está dentro del tópico. Así que hay que hacerlo. Y otra cosa es yo nunca he enseñado la P.U. Bueno, a mis estudiantes sí, pero en una clase no. Vamos a ver qué tal funciona, ¿no? A lo mejor no soy buen maestro de la P.U. Ya veremos, pero vamos a intentar que sí. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ok, espero ya lo estén viendo. Vean que tarda un poco en mostrarse. ¿Están viendo mi escritorio? Sí, profe, ya se visualizaron. Sí, profe. Ok, pues parece ser que ayer nadie tuvo problemas para instalar la P.U. Dentro de su computadora se instala algo que se llama Bay Package Manager. Ese les digo que es un software de la P.U. Bueno, asociado a la P.U. Que permite instalar drivers. Ajá. Entonces, ahorita todavía no vamos a ocupar. Vamos a finalizar la parte de la P.U. Controlando un microcontrolador para medir algunas variables de una celda solar. Y entonces vamos a tener que utilizar algunos drivers para el microcontrolador. Estos drivers se llaman links. Y los vamos a instalar a través del Bay Package Manager. Aunque hay que ver. Porque a veces ya en los softwares más recientes. Por ejemplo, este de 2021 no lo he probado. SP1. A veces ya vienen por default. Entonces vamos a ver. Pero cada vez que nosotros quiéramos instalar un driver nuevo para algún instrumento. Para algún control de la industria. Pues lo vamos a tener que hacer a través de este. Entonces ese icono no es la V.U. Es un asistente para poder instalar drivers. Y es muy útil. Porque a veces antes era más complejo. Pero este ya lo simplifica todo. Simplemente tú entras. Tú le pones ahí lo que quieres instalar. Lo busca. Y te dices este. Tú lo seleccionas. Y te lo instala. Y ya. Sin ningún problema. Ok. Pero entonces ¿dónde está la V.U.? Ah, bueno. Pues es una buena pregunta. Vean. Aquí a mí ya me aparece en esta parte. Pero pues se les debió generar una carpeta que se llama nacional. Instruments. Generalmente ahí se guarda. Miren. Aquí está. En mi caso. Está la carpeta de National Instruments. Y pues muchas cosas ahí. Los manuales. ¿No? Este. La. La. El manejador de licencias. Este que es el manejador de drivers. Para registrarse. Todo eso se instaló de manera automática. Nosotros no lo vamos a ocupar. A menos que tengamos una licencia para un software profesional. Ya tendríamos que utilizar este. Pero mientras tanto. Pues dentro de ellos. Aquí está. Miren. Es de color naranja. Tiene como un triangulito y un más. Y dice. NI LabVIEW 2021 SP1 32 bits. Ok. Este que está aquí abajo. Que dice NI Max. Es. Me permite ver todo lo que está instalado. Relacionado con National Instruments. Cuando nosotros ocupamos un equipo. Que tiene drivers. De. National Instruments. Yo solito lo va a detectar. Y yo puedo ver todo lo que está conectado. A mi computadora. De National Instruments. Si yo ahorita lo abro. Pues no voy a ver nada más que LabVIEW 2021. Pero yo podría tener en mi computadora. LabVIEW 2020. Yo por ejemplo. Tengo la versión profesional de LabVIEW. 2014. Entonces. Todo eso lo puedo ver aquí. Ahorita para nosotros es prácticamente indiferente. Y el único que nos interesa es. NI LabVIEW 2021 SP1. Simplemente lo abro. Y siempre aparece esta pantalla blanca. Está cargando los drivers iniciales. Vean que a mí ya me aparece que es de tipo. La edición Community. Y. Ya. Aquí. Me aparece pues un panel para trabajar. Yo puedo crear un proyecto. Yo puedo abrir algunos archivos ya existentes. Por ejemplo. Vean aquí. Yo he elaborado algunos archivos. Y ya me los reconoce. Uno que es Arduino prueba. Programa general. Sin Arduino. O sea. Varias cositas que yo he manejado. Me aparecen. Y son las más recientes. Si yo quiero abrir uno. Pues bueno. Obviamente le doy aquí en Open. Nosotros no vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer nada más un programa. Entonces. ¿Cuándo hago un proyecto? Pues cuando mi programa es extremadamente grande. Y que de hecho yo desarrollo más librerías. No me conviene tenerlas todas sueltas. Sino a través de un proyecto. Perfecto. Pero en nuestro caso. No nos vamos a complicar con eso. Simplemente le vamos a dar aquí en File. New BI. O sea. Archivo. Nuevo BI. ¿Qué significa BI? Virtual Instrument. Bien. Entonces. A los programas aquí les llamamos instrumentos virtuales. Ajá. Entonces. Simplemente le doy aquí en New BI. Y me va a abrir siempre dos paneles. El primero se llama Panel Frontal. Y es aquí donde vamos a tener todos. Este es el panel que se muestra al usuario. Y aquí van a estar todas las entradas. Y todas las salidas de mi programa. Y en el diagrama de bloques. Es aquí donde voy a hacer mi programa. ¿Ok? El lenguaje en el que vamos a programar. Se llama lenguaje G. Entonces. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Voy a poner aquí. A la mitad. Mi panel frontal. Para ver qué podemos hacer. Y de este lado voy a poner toda la parte de programación. ¿Ok? Entonces. Recuerden. Esto es el panel frontal. Lo gris. Que de hecho le podemos cambiar el color. Ahorita no lo vamos a hacer. Y en el panel frontal van a estar todas las entradas y salidas. Todo lo que tiene que ver con el usuario va a estar aquí. Y todo lo que tiene que ver con mi programa va a estar en lo blanco. Algunas cosas solamente aparecen en lo blanco. Y algunas cosas solamente aparecen en lo gris. Pero generalmente todo lo que yo hago aquí aparece o repercute en el diagrama de bloques y al revés. ¿Ok? Ahora, pues cuando nosotros empezamos a programar en un lenguaje, por ejemplo en C, este es G, la G de gato. El lenguaje G es un lenguaje gráfico. Cuando nosotros empezamos a trabajar en C, pues lo primero que tenemos que ver es cómo decir que una variable va a ser entera o va a ser de tipo doble. O si va a ser un entero de 8 bits, de 16 bits, entero con signo, entero sin signo. Entonces es lo primero que debemos aprender. Aquí también tenemos lo mismo. Entonces voy a crear una entrada que está de este lado. En el panel frontal. Y entonces simplemente con dar un clic derecho, yo voy a tener un panel de control. Vean, aquí están todos los comandos que yo puedo tener en el panel de control. Si repito lo mismo, pero en el lado blanco, igual botón derecho, me aparece un panel de funciones para programar. Y me aparecen todas las funciones. No vamos a ver todas. Tendríamos, necesitaríamos un curso ahí de un año. Es gigantesco. Yo que ya llevo muchos años utilizándolo como, es muy especializado este programa. Entonces, este software. Entonces hay algunas cosas que lo ocupan mucho los que hacen procesamiento de datos, análisis de información, procesamiento de señales. Como yo no hago nada de eso, pues generalmente yo no ocupo esas librerías y simplemente no las desconozco. O sea, bueno, es fácil aprender a utilizarlas. Ok. Pero entonces, botón derecho, tengo panel de controles. Aquí, botón derecho en lo blanco, yo tengo un panel de funciones para programar. Ok. Ahorita todos vamos a hacer algo. Pero ahorita primero les instruyo, ¿no? Ok. Entonces voy a poner una entrada de este lado. El usuario va a poder anotar un número. El que él quiera. Ok. Entonces, simplemente le doy con botón derecho y vean, y están agrupadas por carpetas. Si yo quiero poner algo numérico, algo booleano, ¿no? De ver botones, verdadero o falso. Yo quiero que el usuario meta una cadena de caracteres y luego la quiere interpretar. Yo tengo arreglos. Ahorita vamos a ver todos ellos, ¿eh? Bueno, los más principales. Yo quiero que el usuario meta una lista de cosas. Yo quiero, esta por ejemplo, el gráfico, pues el usuario no lo mete. Pero es para visualizar. Yo quiero que el usuario vea lo que una gráfica. Ok. Y hay un montón de tipos de gráficas. El XY, el waveform. Muchos. Pues no, 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 no nos vamos a desgastar explicando cada uno, sino poco a poco los vamos a ir experimentando. Yo puedo tener aquí también como que se despliegue algo, ¿no? Como un menú desplegable. Yo puedo tener como carpetas para que no se vea todo amontonado aquí. Pues como que como pestañas. Entonces, todo lo meto en una pestaña y en otra pestaña meto otra cosa y así. Pues ya. Y así un montón, un montón de cosas. Y hay, pues digamos que los controles tradicionales están aquí. Véanlo. Yo, por ejemplo, puedo decir, esta es una entrada numérica. Y vean que del lado derecho me apareció en mi diagrama de bloques su representación, pero en el diagrama de bloques. Ok. Y esta es la más básica. Es una entrada. Yo puedo hacer lo mismo, pero puedo darle aquí en este botoncito NXG Style y puedo llamar a numéricos, pero que se vean un poco más bonitos. Y así nosotros podemos instalar algunos, algunos como algunas librerías adicionales que me permiten meter como pues entradas y salidas un poco más estilizadas. Estas son las dos que trae por Default Lab View. Vean, esta ya se ve mucho más bonita que la de arriba. Esta es la tradicional. Ya depende de la que le guste a cada uno. Voy a trabajar con la que sea un poco más bonita. Simplemente con darle clic y seleccionarla y suprimir, yo la puedo eliminar. Entonces, yo aquí le puedo cambiar el nombre. Este se llama numérico 2, pero yo quisiera que se llamara, no sé, tal vez X, ¿no? Es mi entrada X. Ok, y ya la pongo por aquí y del otro lado también me apareció la misma X, ¿ok? Y qué representa, vean, es de color naranja y abajo dice D, B, L. Entonces, yo simplemente a este le puedo dar propiedades y me va a decir todo lo que él es. Entonces, dice que es un tipo doble. Este tiene una representación doble. Pues, no, tampoco nos vamos a desgastar diciendo hasta qué valor puedo yo representar con un doble, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto en alguna, este, en alguna otra clase de programación. Yo le puedo decir que sea, que aparezca como enotación científica también. Puedo hacer varios cambios, ¿ok? Y ahora también le puedo decir la representación. ¿Están de acuerdo que hay, por ejemplo, cuál es el número más grande que yo puedo tener con un entero sin signo u 8? Un entero de 8 bits sin signo. ¿Cuál es el número más grande? ¿Qué me pueden decir? A ver, ustedes sí son expertos en esto, ¿no? De hecho, yo lo he aprendido ahí sobre la marcha. ¿Qué opinan? Bien, dice un byte sin signo. ¿Cuál será? El 254, 55. El 255. Muy bien. Excelente. Entonces, vean, si yo le digo que este va a ser un entero de 8 bits sin signo. Si yo aquí le pongo 300, pues lo único, él solito dice, mira, yo no puedo poner 300. Te voy a poner el más grande que yo tengo, que es 255. ¿Ok? Entonces, yo puedo seleccionar qué tipo de dato voy a meter. Bueno, ustedes en programación saben que es muy importante decidir qué tipo, qué representación de tipo de dato voy a ocupar. Entonces, aquí, pues yo puedo decirle, el más común es el doble. O sea, es un número decimal de doble precisión. Vean, de precisión extendida, ¿no? Esos son números gigantescos, ¿no? Pero también ocupan más espacio en memoria. Ya ahora eso es indiferente, pero bueno, es muy importante conocerlos. Por ejemplo, aquí está el extendido y ahorita lo vamos a manejar como uno de doble precisión, de precisión simple, un entero de 8 bits con signo, entero de 16, de 32, de 64 bits. Todos ustedes sé que son habilidosos en esa área. Entonces, simplemente vamos a elegir un doble. O sea, un número que puede ser decimal. Los azules son números enteros, ¿ok? Entonces, aquí ya se puso naranja y cuando habíamos puesto u8, era azul. Ok. Entonces, voy a poner otra entrada del usuario. Y esta entrada del usuario, vean, la ventaja del LabView es que todo es súper gráfico. Todo, todo. Entonces, esta es una entrada, pues digamos, estándar, pero podemos usar entradas de otro tipo. Por ejemplo, esta que le llaman como el knob o perilla. Si lo ven, ahora le vamos a llamar a esa la entrada y. Y vean que esta es una perilla. Entonces, el usuario puede ir moviendo su perilla y decir como si fuera un velocímetro, ¿no? Entonces, eso le da ciertas, lo hace más intuitivo para el usuario. Entonces, aquí tengo una entrada x y una entrada y. Yo puedo decir cuál es el valor máximo, de cuánto a cuánto se va a incrementar. Todo le puedo decir. Ok. Y ya me apareció aquí el x y y. Y entonces, ¿qué es lo que le podemos hacer? Lo podemos sumar, lo podemos restar, lo podemos multiplicar. Podemos hacer un montón de... Podemos integrar. Todo lo podemos hacer en la Piu. Ok. ¿Qué operaciones básicas le podemos hacer? Ok. Estas. Este fue mi panel de del usuario. Aquí no le vamos a mostrar las operaciones, sino va a ser en el diagrama de bloques. Aquí en este menú, pues no me aparecen las sumas ni las restas ni nada de nada. Pero en el diagrama de bloques, sí. Por ejemplo, aquí en la parte numérica me aparece la suma, la resta, la multiplicación, la división, el valor absoluto, el cuadrado, la negación, el inverso. Puedo meter un compound, ¿no? Como un montón de operaciones al mismo tiempo, la raíz cuadrada. Si no me convence ninguna de esas, yo puedo hacer mis propias funciones. Entonces, está muy completo. Por ejemplo, yo quiero sumarlo. Ah, ok. Elijo el add y lo pongo aquí. Y vean, esta es la operación de suma. Pero aquí es todo. Todo aquí es muy gráfico. Entonces, él tiene una entrada, dos entradas y tiene una salida. Obviamente, así es la suma. ¿Están de acuerdo? Y vean que automáticamente cuando yo me paré sobre él, entonces apareció como una especie de carrete. Ustedes le dan clic y solito se, vean, se genera un común hilo, un alambrito y lo voy a conectar en una entrada del más. ¿Qué pasa si yo lo quisiera conectar a la salida? Me dice, no, no, eso no debes hacerlo. Porque estás metiendo algo que es una entrada y lo estás tratando de conectar a una salida. Por lo tanto, no lo hagas. Y te pone un touch. Ok. Y vean, la view está súper bien porque, de hecho, cuando yo programaba en C, como que a veces no encuentras el error. Aquí te dice, mira, esto es un touch. Y te paras sobre él y te dice, oye, tú has conectado un control, o sea, una entrada a la salida de la suma. Cambia. Si quieres que se quede así conectado, pues no debería ser un control, sino debería ser un indicador. Tú dices, no, me equivoqué. Simplemente lo seleccionas, le das suprimir y ya. Y entonces lo conecto a la entrada. Ok. Y entonces voy a tener una salida. ¿Están de acuerdo? Ahora, esa salida, pues también la voy a ver en el panel, en el panel frontal. Esa salida la puedo seleccionar desde aquí o la puedo seleccionar desde aquí. Aquí simplemente me paro en la salida de la operación y le doy crear indicador. Los controles son entradas, los indicadores son salidas. Y vean cómo aquí ya tengo X más Y. ¿Sí lo ven? Y ese sería mi primer programa, ¿no? Pues uno puede decir, ah, eso se hace y en cualquier lugar se hace en una calculadora. Claro, estamos aprendiendo. Y vean cómo los alambritos que nosotros conectamos también son naranjas. Eso es un indicador de que esa operación o esos numeritos que van ahí son números dobles, ¿no? De doble longitud, o sea, son decimales. Y el resultado también es un decimal. Por eso el alambrito es naranja. Ahorita vamos a ver otros alambritos. Ok. Y ya. Ahora, ¿cómo funciona o cómo hago funcionar mi programa? Pues simplemente aquí arriba tengo una flechita blanca que es el que corre el programa. Y entonces simplemente si la presiono lo va a correr, ¿ok? Entonces aquí me dice que sumó este número de 255 con el que aparecía aquí, que quién sabe qué número era. Como que me conviene, pues, ver el display digital, ¿no? Como qué número le había puesto ahí. Y le vamos a poner 8. Y a este le vamos a poner 10. Y lo vuelvo a correr. Y si ustedes observan, pues, me hizo mi operación de suma, ¿no? No estamos impresionados, porque, pues, una operación de suma cualquier software lo hace. Este no es el potencial de LabVIEW, obviamente. Pero vean, ya hice una suma. Es importante. Ok. Ahora, ¿cómo puedo hacer que mi programa corra continuamente? Ah, ok. Pues simplemente puedo apretar la flechita que está al lado. Y dice correr continuamente. Y si ustedes observan ahora como que la flecha se volvió negra. Siempre que vean la flecha negra es que su programa está corriendo. Se está ejecutando en múltiples ocasiones. Por lo tanto, si yo aquí le pongo 12, también lo puedo hacer con estos numeritos. Vean, se va haciendo la suma. ¿No? Aquí lo dejé fijo en 8. Y puedo hacerlo, inclusive, como en los decimales hay números negativos. Pues no tengo ningún problema, ¿no? Menos 8 más 8 me da 0. Así que todo se está haciendo correctamente. ¿Cómo paro mi programa? Ah, pues le aprieto el botoncito rojo que dice abortar la ejecución de mi programa. Ok. Y ya lo acabé. Del lado del diagrama de bloques, aquí tienen un foquito. Ese foquito me permite ver cómo se están ejecutando las operaciones. Lo voy a poner ahí. Y lo voy a correr continuamente. Y vean cómo me aparece, cómo se están ejecutando. Dice, oye, del eje X saqué el 10, del Y saqué el 8. Lo meto a la operación de suma. Y como resultado me da 18. Y te lo estoy mostrando. Ahorita parece muy simple. Pero esto nos permite como ir viendo poco a poco cómo va corriendo nuestro programa. Y a veces cuando el programa es muy grande y tiene un error, está súper difícil encontrarlo. Porque a veces no está haciendo la operación que tú quieres. Te está dando otro resultado. Y entonces ocupas este foquito y dices, ah, mira, cuando pasó por aquí me dio 18. Yo no quería eso. Me equivoqué y era la resta. Y ya lo vas corrigiendo. Entonces ya si le quitas el foquito, pues ya no se ve. Ok. Ahora, pues eso ya lo conocían ustedes, ¿no? Nada más estamos viendo aquí la ventaja de utilizar un lenguaje gráfico. En C, pues es súper importante saber utilizar, por ejemplo, las sentencias. For, el Y y los case. Ok. Entonces, estos también están aquí en la View. Que eso es con lo que voy a concluir mi explicación para que ustedes hagan algo. Ok. Entonces, si yo vuelvo a hacer en el botón derecho, en el diagrama de bloques, aquí tengo las estructuras. Vean, aquí vamos a ver una estructura. Yo no sé si esa estructura existe en C. A mí me fascina en la View. Pero yo creo que en C sí ha de existir. Es algo similar a las interrupciones. Ahorita los vamos a platicar. Aquí tenemos el for. Ahorita se ve bien bonito el for, ¿eh? Nada que ver con el for que nosotros tenemos en C. Tenemos el while, el while loop. Tenemos el case, ¿no? Ustedes seguramente de que han programado en C, pues el case lo conocen muy bien. Que también es un if. Si nada más es un case de dos entradas, ¿no? Bueno, verdadero o falso. Entonces, se vuelve if o se puede decir como case. Tenemos esta estructura. Esa está muy bonita porque te dice qué es lo que va a suceder primero. Son como casillas. Entonces, esas casillas, pues van en un orden. Y siempre se va a ejecutar primero lo que va en la primera casilla, lo que está en la segunda casilla. Si ustedes se dan cuenta, cuando programamos en C, programamos hacia abajo, ¿no? Y entonces las sentencias se van ejecutando de arriba hacia abajo. Pero aquí en la view tenemos todo el lienzo para poder programar. Entonces, ahí un problema verdadero es qué se va a ejecutar primero. Si yo quiero forzar a que las cosas se ejecuten en un orden, entonces debo ocupar las secuencias. Que sería como dar, sí, obviamente dar el orden en C. Pues es que voy programando hacia abajo y el programa empieza de arriba hacia abajo. Pero aquí en la view yo puedo programar en todo mi lienzo. De hecho, este lienzo que veo es una parte porque yo me puedo mover mucho más hacia abajo, mucho más. Puedo hacer un programota todo en un solo lienzo. Y entonces es muy, muy importante decir qué quiero ejecutar primero. También lo vamos a estar ocupando. Y este que dice estructura de eventos, ese está súper bonito. Lo vamos a estar viendo en las siguientes clases. Es como una interrupción. Si algo sucede aquí, si yo puedo poner aquí un botón en el diagrama de bloques y si por algún motivo yo paso mi mouse ahí o yo aprieto el botón, no importa lo que esté haciendo, va a ir a ejecutar lo que esté dentro de este evento. Entonces, eso nos va a permitir ser muy interactivo con el usuario. El usuario dice yo presiono este botón, entonces se ejecuta una cosa. Yo aprieto otro botón y ya se va a ejecutar otra. También lo vamos a estar ocupando. Lo vamos a entender. Muy bien, pues por el momento vamos a ocupar una sentencia for, una estructura for. Y vean, el for aquí es un cuadrito. Está muy bonito. Ese for, todo lo que esté dentro del cuadrito está dentro del for. Ok, entonces en C, pues sería for paréntesis igual a cero y menor a una variable que esta variable es n. Están de acuerdo, aquí es i menor a n y i más más. Ok, ese i, ese contador también lo tenemos aquí y es este que está aquí abajo. ¿Están de acuerdo? Entonces todo lo que esté dentro del for va a ejecutarse. Obviamente, pues dentro de ese for. ¿Cómo puedo meter cosas al for? Yo no puedo hacer esto. Vean, quedó oculto. Sino más bien lo que voy a hacer es que voy a seleccionar mi operación y simplemente la jalo. Y ya se metió, miren. Y todo lo, y ahora ya puedo mover mi for y se lleva todo lo que tiene adentro. Ahora, este n, pues es un número. Vean que ese es de color azul. En C no existe que el for se ejecute 4.3 veces. Siempre se tiene que ejecutar un número entero de veces. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, no le podemos poner 4.3. No sería adecuado ponerle un doble. Tenemos que ponerle un número entero. De hecho, debemos ponerle un número entero positivo. Bueno, no sé si en C se puede, pero no hay para n igual a menos 20. No se puede tampoco. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí, pues es dar un valor de n. Ese control, porque va a ser una entrada, la puedo definir desde el panel de control o desde aquí. Si lo hago desde aquí, le puedo poner crear control. Ok, y aquí vean, ya me apareció un control numérico tradicional y yo le puedo poner simplemente n. El número de veces que se va a ejecutar. Vean que este control es el tradicional y este era un poquito más estilizado. Esta salida también me dio la tradicional. Siempre que yo lo haga desde el diagrama de bloques, me pone las tradicionales. Yo las puedo cambiar después o si no me parece, pues desde aquí la selecciono y luego las uno de este lado. Ok, entonces esta operación se va a repetir. El número de veces que yo le diga aquí. Y yo puedo, por ejemplo, sacar todos los resultados de la suma. Si es que tuviera algo que está variando. Vamos a ver qué podría yo hacer que varíe. Este contador que está aquí abajo está variando. Cuando se ejecuta la primera vez y vale cero. ¿Están de acuerdo? Cuando se ejecuta la segunda vez y vale uno y tan, 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 hasta n menos uno. Entonces esto está variando. Imagínense que yo quisiera sumar esto que está variando con mi variable y. Entonces simplemente voy a desconectar aquí. Y no lo voy a conectar. Ahorita la flechita blanca se transformó en una flecha rota. Cuando está rota me está diciendo que ese programa no se puede ejecutar. Yo le doy clic, un clic a la flecha y me dice dónde está mi error. Te dice ok. Tú tienes, tú has conectado o no, más bien no tienes conectado algo. Y por lo tanto no puede correr. Y tú le dices ok. Bueno, me parece bien. Lo, lo puedo conectar o simplemente no. Si no lo hago, pues no va a correr o lo puedo eliminar simplemente con el suprimir. Y vean. Ah, perdón. Control Z. No era eso lo que me estaba diciendo, sino es este de aquí que no se quedó conectado. Y se oye, ¿cómo te voy a hacer una operación de suma si no me has conectado nada? Bueno, pues entonces lo voy a conectar con mi carrete. Y lo voy a conectar al contador. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando yo lo corra la primera vez, Y vale 8. Porque es lo que le estoy fijando aquí. Pero Y vale 0. Por lo tanto, el primer resultado va a ser 8. Cuando en la segunda iteración, Y vale 1 con 8, me va a dar 9. Y así, tun, tun, hasta el número de veces que yo le diga. Si ustedes observan, yo dejé desconectado el X. No hay problema ahorita. No se va a ocupar para nada. La flecha se volvió a hacer de color blanco. Algo muy importante. Vean, la suma se quedó con un puntito ahí. Ese puntito me está diciendo, cuidado, está sumando dos cosas en diferente representación. Un entero y un decimal. No deberías. Debería sumar cosas del mismo tipo. Pero él te dice, pero pues ya ni modo, échalo. Yo te lo voy a sumar. Si él ya no puede, ahora sí te va a marcar la flechita rota. Pero él te está diciendo, es una advertencia, ¿no? Un warning. Te dice, no deberías, ¿no? Pero si lo quieres hacer, adelante. Ok. Ahora, ¿dónde voy a ver mis datos? Los voy a ver aquí, pero este programa se va a ejecutar de acuerdo a la velocidad de mi computadora. Entonces, prácticamente no voy a ver nada si lo corro. Aquí hay varias opciones. Yo puedo usar un temporizador y entonces, pues, hacer un delay. Aquí también están los delay como si ocupa en C. Pero no lo voy a ocupar, sino simplemente lo que quiero hacer es que quiero generar un arreglo con todos los resultados de las sumas que yo le diga. Ok. Entonces, ¿cómo saco cosas del for? Ah, pues simplemente voy a agarrar mi carrete y me voy a conectar aquí. Si lo ven. Y del otro lado, voy a poner crear y voy a crear un indicador. Pero vean que automáticamente me pone la palabra arreglo en inglés. Y yo digo, ok. Le puedo poner, por ejemplo, resultados. Y aparece aquí. Pero vean qué es lo que, y con eso voy a terminar. Vean de qué color se puso. Es naranja porque el resultado es un doble, pero es una línea más gruesa. El hecho de que sea una línea más gruesa indica de que eso es un arreglo de una dimensión. Hay arreglos multidimensionales. Aquí solamente vamos a manejar el arreglo de una dimensión, pero poco a poco los vamos a ir utilizando. Ok. ¿Cómo voy a visualizar todos los resultados? Ah, pues simplemente puedo seleccionar y hacerle para abajo. Miren. Ya lo ven y lo puedo hacer más grande o lo puedo hacer pequeño. Y luego con este puedo seleccionar el elemento que quiero ver del arreglo. Lo voy a poner así. Y quiero que lo corra para n igual a 10. Ok. Aquí ya no me conviene correrlo múltiples veces, sino solamente una vez y ver mis resultados. ¿Qué números me tiene que arrojar? Voy a cambiar el 8 porque va a ser 8 más y igual a 0. Pues me va a dar 8, el 9, tan, tan, tan. Y vamos a ver hasta dónde acaba. Ok. Entonces lo voy a correr. Y vean cómo automáticamente ya me generó un arreglo con todos los resultados que yo quería. Voy a cambiarle aquí a 5. Lo corro y obviamente tiene que empezar a partir de 5 y llegar hasta 14 porque lo está haciendo 10 veces. Y ya tengo un arreglo con los resultados. Ya. Ya ahora qué puedo hacer con mi arreglo? Lo puedo graficar. Lo puedo guardar. Puedo hacer operaciones entre arreglos. Ustedes seguramente conocen algunas operaciones de. Esto ya es una matriz. ¿Están de acuerdo? Es una matriz de qué tamaño. Pues tiene 10 filas y una columna. Es una matriz de tamaño 10 por 1, pero ya es una matriz. Y por lo tanto yo le puedo hacer todas las operaciones que se le hacen a las matrices, como se hace en MATLAB. Ok. Hasta aquí vamos a parar. Quiero que lo reproduzcan. A ver, adelante. Y ahorita les vamos a ir a cada uno que nos vaya mostrando su programita. Entonces, vean, cualquier duda díganmela. Yo, este. Aquí estoy para enseñarles. Vamos a hacer nuestro primer programita. Que lo que hace es sumar un número constante a una cosa que se está iterando, ¿no? Que va creciendo. Eso está muy sencillo. Y a lo mejor uno puede decir, bueno, ¿eso para qué me sirve? Poco a poco. Lo que queremos al final es poder controlar un Arduino y poder medir variables de una celda sola y que me lo grafiquen en la computadora. Eso es lo que queremos al final, pero bueno, poco a poco. Entonces, por favor, hagan este programita. Es un programita en el cual yo tengo una variable de entrada que puede ser a través de una perilla, puede ser a través de este. Vean, yo puse este y ya lo desconecté, lo dejé ahí. Este ya ni siquiera lo estoy ocupando. Ya lo puedo borrar inclusive. Vean, si le doy suprimir. Aquí simplemente se rompió. Y digo, ya para qué lo quiero ver si lo voy a ver al final en el arreglo. Este X, por ejemplo, ya no lo ocupé. Ya lo quité. Y los elementos principales de mi programa son estos. Los de entrada son el N. ¿Cuántas veces se va a iterar? ¿Cuántas veces se va a ejecutar? La entrada que dice Y. Ahora tal vez quiero llamarla X. Y ya se puede. Solito se cambió. Y mis resultados. Y ya simplemente le doy. Quiero 15 valores. Lo corro. Y ya me dio mis 15 valores. Aquí lo voy a poner como un número entero. Por ejemplo, el 2. 15 valores. Tiene que empezar el 2. Y va a acabar en el 16. Puedo poner el valor que yo quiera. Y lo ejecuta. Adelante. Quiero que hagan ese programita súper pequeñito. ¿Ok? Adelante. Vamos a dar unos minutos. Es un programita en el cual tiene una entrada. Esa entrada yo la puedo hacer a través de una perilla. O puede ser una entrada digital. O sea, donde yo meto números. Dentro de un for. Pues obviamente se va a ejecutar un número de veces que el usuario lo dice. Y ya que lo dice el usuario, pues ejecuta y todo me lo guarda en un arreglo, ¿no? Lo que voy a hacer es sumar esa entrada, esa entrada digital o de perilla. Y le va a estar sumando otro numerito que es el número que está dentro del for. Que primero vale cero, luego vale uno, tan, tan, tan. Y se para hasta N-1. ¿Están de acuerdo? Adelante. Vayan haciéndolo. Cualquier duda, aquí estoy. Ah, ¿qué pasa si borré algo? Por ejemplo, ahorita que lo borré, digo, ah, eso no era. Aquí también funciona el control Z. ¿Ya lo ven? Está bonito. No, si tú dices, ah, borré por accidente, está el control Z. ¿Cómo guardo mi programa? Simplemente le doy file, save, ask, y ya yo le digo dónde lo, dónde lo quiero guardar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo lo voy a guardar en el tópico, en alumno 2020. Perdón, ¿es en blank project? O sea, ¿cuándo vamos a crear un proyecto, blank project? No, no, no hagas un proyecto. Espérame, no. Bueno, déjame guardar este. Sí. Y también puedes hacer un proyecto, pero te va a abrir como un árbol. Sí, justo lo he dicho. Exactamente, y entonces te va a decir, eso está muy bien cuando hacemos programas gigantescos, ¿no? Debirás ver cómo le sufre uno. Entonces, lo que conviene es que tú creas un programita y ya lo guardas, una rutina. Tú creas una rutina y la guardas. Dices, esta rutina suma, esta rutina resta, esta rutina multiplica. Esta rutina integra. Y luego en el programa general, tú mandas a llamar tu rutina. Le dices, llama a la integral y la trae. Pero entonces al final tienes como unos 40 subinstrumentos. Aquí no se llaman rutinas, se llaman subinstrumentos. Este que está aquí se llama instrumento virtual. Ah, gracias. Exactamente, gracias. Exactamente. Y las rutinas o subrutinas que uno tiene en C, aquí se llaman subinstrumentos. Entonces, tú puedes tener una, como en C tú puedes tener N subrutinas. Aquí puedes tener como 40 subinstrumentos. Y luego es un caos, ¿eh? Una la guardaste en tu memoria y otra la guardaste en descargas y otra no sé dónde. Y cuando quieres correr tu programa, truena porque dice, oye, yo no sé dónde está lo que me estás pidiendo. Y entonces ahí el proyecto es súper importante porque todo está como un árbol. Y de hecho se puede ver cuál es esclavo de cuál de otro programa. Entonces, pero ahorita no conviene porque te puedes perder ahí con el arbolito. Simplemente New BI y ya. Yo voy a guardar este Save Pass y lo puedo guardar. Lo voy a guardar en tópicos selectos, alumnos 2022. Y aquí voy a crear una carpeta. Que se llame programas. Y yo le puedo guardar como yo quiera. No sé, por ejemplo, esto le voy a poner suma con for. Y vean que el tipo va a ser BI, o sea, un instrumento virtual. La extensión que va a tener es punto BI. Le doy OK y ya quedó guardado y ya lo puedo cerrar. Disculpe, profe, ¿seguía presentando pantalla ahorita mientras guardaba el proyecto? Ah, me parece que no, ¿verdad? Déjenme mostrarles de nuevo. Sí, ya. Ahí está. Bueno, a veces tarda un poquito en verse, ¿no? Sí, ya se ve. Gracias, profe. ¿Cómo lo guardé? Simplemente le doy en File, como si guardara un archivo de Word, File, Save As. Por ejemplo, aquí como ya lo guardé, me dice, oye, tú ya tienes uno guardado así. ¿Quieres que te guarde otro? ¿Qué quieres que haga? Pues que te guarde una copia adicional, que sustituya por el original. Este es el más clásico. Entonces le digo, sí, guárdalo así. Y me dice, a ver, ¿cómo lo quieres llamar? Como ya tengo uno guardado, a lo mejor le voy a llamar dos, ¿no? Y la extensión en la que se guarda es .vi. Siempre que vean un .vi es un instrumento virtual, o sea, algo de la view. Ya le doy OK. Si yo le doy aquí en new llb, voy a hacer librerías. Todavía no hay que meternos en eso. Simplemente voy a guardar mi programa por separado. Ya. Y también les decía, yo puedo, por ejemplo, eliminarlo por accidente o borré algo y ya después dices, no, 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 sí lo quería. Aquí aplica el control Z y el control C. Entonces, lo puedo volver a restaurar. ¿No? Está muy bien. Entonces, adelante. Vayan ustedes haciendo su programita. Recuerden, va a tener una entrada que puede ser de tipo perilla. Ustedes búsquenle ahí. Hay muchas, están muy bonitas. Yo les recomiendo esta NE. Bueno, la numérica que traen los tradicionales. Vean, trae así como de, no sé cómo se llaman, slide, como una barrita. Está bonita. Miren, ustedes van aumentando. ¿Qué otra hay en numérica? Muy bonitas. Estos que le llaman como perillas. El tanque. El tanque se ocupa más como para una salida, ¿no? Como que puedes ver, pues, si esto se está hundiendo o no. Pero también lo pueden ocupar como una entrada. Casi no es muy común, ¿eh? Es más como, no sé, algo. Por ejemplo, si estás midiendo la batería de un, o estás midiendo el voltaje a circuito abierto de una celda solar, pues, y va cambiando. Se ve bonito esto. A mí me gustaría verlo así, pero no como una entrada. Hay muchas. Todo se puede ocupar como entrada o salida. Obviamente, este de timestamp no lo puedo ocupar porque este me va a dar el tiempo. Pero estos, me gustan, me gustan mucho todos, ¿eh? El termómetro, por ejemplo, a todos aquellos que quiéramos medir temperatura, pues, para ver la salida, sí, estaría bonito. No, imagínense que ya voy viendo y esto, pues, me marca la temperatura real. Y ya, si está todo rojo, bueno, entiendo que esto se está quemando, ¿no? Entonces, está muy bien. Pónganla que ustedes quieran. Les digo, esta trae por default una cosa más moderna. Ah, ¿saben cuál también está muy bonita? Silver. Silver también tiene muy bonitos, miren. Son diferentes. Trae los mismos, pero se ven un poquito estilizados. Este sería el clásico, un poquito más estilizado. Y el NXG Style también está muy bonito. Depende, cada uno, pues, seguramente va a tener diferentes librerías. En Silver, a mí, yo casi siempre programo con Silver. Me gustan, me gustan mucho. Miren, se ven de estilo, ¿no? Tienen estilo. Y entonces, esa va a ser mi entrada. El número que yo voy a sumar a eso que se va a estar iterando, lo voy a meter en un for. Y yo le voy a decir cuántas veces quiero que se ejecute. Y luego me lo va a guardar en un arreglo. Y ya voy a mostrar el arreglo. Eso es lo único que vamos a hacer hoy. Tampoco nos vamos a empezar a alucinar todavía. Y a poco a poco vamos a empezar a ver que, pues, sería bueno meterlo en una gráfica, ¿no? Y luego vamos a decir, y no quisiera, y si yo quisiera guardar la información, y si no quisiera apretar la flechita, sino que cuando el usuario diga ya, pum, que se ejecute. Todo eso lo vamos a ver. Con eso vamos a concluir nuestras clases de la View. Sí, pero poco a poco. Entonces, vayan haciéndolo. Si tienen dudas, con mucho gusto los voy asesorando, asistiendo. Profe, la verdad es que, bueno, estoy trabajando, entonces cuando estoy explicando no pude poner toda la atención del mundo. Y solamente me quedé en lo que usted puso. No sé qué más tengo que hacer. Perdón, profe. Bueno, pero si ya sabes cómo buscar los elementos. Sí, 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 sí. Ya estuve, es que estaba poniendo atención. Es que trabajo en la cafetería, entonces no puedo escuchar toda la atención que se debía. Ok, mira, aquí están tus estructuras. Aquí está tu for. Sí. Entonces, lo que quiero que adentro del for, este, esta entrada, esta entrada que tú tienes, que tú le puedes poner cualquier letra, por ejemplo, este, entrada, inclusive podría ser la, lo que tú quieras. Ok. A mí me gustan las cosas sencillas, ¿no? X. Eso que está ahí, todo lo demás lo puse de prueba nada más. Claro, claro. Eso que está ahí se tiene que sumar con esto. Este es, este es el i que aparece en el for. ¿Te acuerdas que cuando es, no sé, no recuerdo cómo se llama ese i, pero se va incrementando, ¿no? En una unidad cada vez. Creo que es un incremento, ¿no? El incremento me parece. Entonces, primero vale cero, luego vale uno, luego vale dos. Entonces, queremos que se sume con este. Y el resultado, queremos ver un arreglo en donde se muestran todas las sumas que se hicieron. Ok. Eso es lo que queremos hacer. Ok, profe, gracias. Nos trata de hacerlo. Cualquier duda, aquí estoy, ¿no? Sí, muchas gracias. Es muy sencillo. Es lo primero. Es para, como para, para poder interactuar con LabVIEW. Ok. Ya las próximas, gracias y ya vamos a ver cosas más avanzadas. Ok, gracias, profe. Profe. Sí. ¿Cómo se ponía el arreglo? El arreglo, ah, pues mira, hay dos opciones. Tú puedes generar tu propio arreglo o llamarlo desde aquí, ¿no? Suponte que ya hiciste tu operación, por ejemplo, de suma. Lo llamas aquí, lo sumas. Y esto que está aquí, simplemente conéctalo a la parte que tiene como dos rayitas o tres en el for. Y se genera un cuadrito. Sí. Ok. Y del otro lado aparece como un puntito naranja con una línea más gruesa y te aparece el carrete. Ya con el carrete, simplemente dale crear indicador. Y él automáticamente genera el arreglo. Y ya estaría. Vean, ya está prácticamente armado, ¿no? Les digo, esto nada más es para, como práctica. Aunque ese arreglo también yo lo puedo mandar a hacer. O sea, yo lo puedo, lo puedo de forma automáticamente, de forma automática llamar o crear. Pero también desde aquí yo puedo decir, recuerden que había uno que era arreglos. Entonces, yo aquí digo, ok, quiero un arreglo. Y este arreglo se va a llamar, no sé, resultados. O sea, hay dos maneras de hacerlo. El problema es que el arreglo está vacío. No tiene nada. Porque tú puedes hacer arreglo de lo que tú quieras. Puedes hacer un arreglo, inclusive. Puede ser de números, como lo estamos trabajando. Pero puede ser un arreglo de caracteres. Puede ser el arreglo de arreglos. Entonces, le tienes que decir qué quieres que sea tu arreglo. Quiero que sea de números. Y simplemente se lo metes aquí y ya se generó, mira. Ya. Hay dos maneras, ¿no? Tú desde aquí, tú dices cómo quieres que sea. O desde acá. Pues, es lo mismo. Y aquí lo puedo desplegar. Como ven, ya les quedó. Todavía no. Ustedes díganme. Ustedes díganme. Gracias. Ay, ella. 없 должен, ya vuelve. Ay, me voy aなる, ay. Ay... y las cosas que vale veces hay什麼. Ay, y me voy a ir. Gracias. 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 Profe, ¿cómo le hacía para mostrar este varios resultados en el arreglo? Ah, ok, este, pero ya generaste tu arreglo, o sea, nada más ves como una casilla. Sí. Ok, déjame compartir acá. Ustedes me dicen cuando ya se vea porque ya dudo de, y a veces estoy presentando. No se preocupe, ya se ve, profe. Ok. Bueno, tú tienes tu arreglo. Yo voy a generar uno porque ya borré todo. Contenedores, arreglo, le tengo que decir qué tipo de elemento va a tener adentro. Lo meto y ya está. Ok. Y así te aparece a ti. Sí. Ok, pues simplemente, mira, cuando te paras sobre él, se ponen como unos cuadritos. Mira, si te paras muy adentro, se ponen solo dos puntitos. Pero si te paras un poquito afuera, se ponen como que puntitos en todo alrededor, ¿no? ¿Cuántos son? Tres, seis, ocho. Ajá. Y sobre de ellos te puedes, cuando te paras sobre ellos automáticamente te aparece una flechita que tiene arriba y abajo. Y ya con eso, mira, le das como un clic y ya. Sí, no te preocupes. Al principio es muy raro. Ok, gracias. Gracias. No se preocupen. Yo he programado, por ejemplo, en matemática. Y la gente que me ha enseñado este. Igual como que ya lo ve todo súper obvio, pero para la primera vez que yo agarré matemática, era un monstruo, una cosa tremenda que ya después con el tiempo dices, ah, bueno, sí, era natural. Pero la primera vez que yo programé ahí, uff, no, fue horrible. Sentí que era muy complicado, que no, 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 no. Pero ya con el paso del tiempo le fui agarrando, como que después ya se vuelve lógico todo lo que tú necesitas. Aquí pasa lo mismo. Por eso me interesa que hagan este programa tan básico para que este tipo de cosas se vayan resolviendo. Entonces, creo que ya quedó, profe. Ya quedó y ya funciona. Pues, pruébalo con tu flechita blanca y te tiene que generar. Puedes poner. Excelente. Sí, parece que sí, ya. Sí, ya, ya quedó. Ok, vamos a esperar, por ejemplo. Profe, una duda. Sí. Este, para obtener los resultados, ¿dónde lo tenía que sacar? Eh, no me queda muy claro lo que me estás preguntando. La estructura, tengo ya el for. Ajá. Ya tengo el, la estructura, tengo el for, este, pero para obtener el resultado. Ok. Esa parte de mí donde tenemos que sacarlo. Ah, ok. Bueno, estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Ok. Por ejemplo, tú aquí tuviste que hacer un control numérico. Aquí está. Ajá. Es X o lo que tú quieras. Sí. Y tú ya hiciste la operación de suma. Aquí en numérico. Ya. Está ad y está aquí. Y entonces lo conectaste aquí al. A tu i. A tu i. Y ya simplemente mira. Jala el alambre. Ajá. Hasta que llegues al extremo y se pone como un cuadrito. Ajá. Y le das un clic. Y ya se quedó conectado. Ok. Bueno, ese, si te fijas, dice auto indexed tunnel, ¿no? Ajá. Es un túnel autoindexado. Quiere decir que cada vez que se ejecuta, él te va guardando en este cuadrito los datos, los resultados. Ok. Y ahí los tiene. Y entonces simplemente lo conectas ya a tu. Ah, bueno. Tú no tienes este. Exactamente. Ese es el que me falta. Exactamente. Ok. Te paras cerca de ese cuadrito y te aparece tu carrete otra vez. Claro. Y le das con el botón derecho y te aparece un menú y le das crear indicador. Ok. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y ya te aparecería lo que le comentamos a Yael, ¿no? Que simplemente lo extiendes y ya. Vale. Ok, profesor. Muchas gracias. Y lo corremos, por ejemplo, si yo lo hago 5. A mí me falta, por ejemplo, el N, ¿no? Entonces, lo puedo crear desde donde yo quiera, ¿no? Crear. De hecho, lo puedo hacer constante, pero nos conviene con un control. Ah, ok. Ok, profesor. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo van? Entonces, ya creo que ya todos habrán hecho su programa. A ver, díganme para ir avanzando en otra cosita con ese mismo programa. ¿Cómo van? ¿Ya lo tienen? ¿Cómo van? ¿Ya lo tienen? ¿Qué hay? ¿Ya se los comió el perro? Ya está, profe. Ya está, profe. Ya está. Sin miedo. Todos somos aquí ingenieros, ¿no? Bueno, yo no. Profe. Es más, van con un físico. Así que me pueden ahí inventar cualquier cosa y les voy a creer. ¿Qué pasó, Moisés? Por ejemplo, si queremos que nuestro arreglo sea de dos dimensiones. Ah, eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Sí. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Pero bueno, no sé si ya la mayoría ya llegó a esto para pasar ahora. O sea, exactamente lo que dice Moisés es la pregunta natural, ¿no? Tenemos un arreglo de una dimensión. ¿Por qué no hacemos un arreglo de dos dimensiones? Eso es lo que queremos ver. Y ya íbamos a finalizar. ¿Y por qué no lo graficamos, no? Y ya lo que veremos en siguientes clases es ¿Y por qué no lo guardamos? Pero por el momento me gustaría saber si ya la mayoría ha avanzado hasta acá para que no se vayan quedando, ¿no? Lo importante es que aprendan. Por ejemplo, entiendo que Moisés ya lo tiene, Rebeca ya. Ya, profe. Carlos también. Hugo. Ya, profe, también. Ya, entonces ya vamos ahí, ¿no? Ok, entonces déjenme compartirles de nuevo. Y ya nada más hacemos el arreglo doble que nos comenta Moisés, que sí es muy importante, y terminamos. Ah, bueno. No, vamos paso por paso. Ok, entonces ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya era muy simple. Y... Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me conviene? Graficar así, sí. Bueno, entonces ya todos vamos ahí. Ok, vamos a terminar la clase. Ya son las dos. No sé, unos 15 minutos más. Vamos a graficar algo, ¿ok? Que el usuario vea una gráfica. Pero la pregunta es, ¿qué gráfica le quiero dar? Porque si empiezo a graficar puros números así como ahorita tengo, pues quién sabe qué gráfica me va a salir. ¿Están de acuerdo? Como que no es adecuado graficar así. Entonces, lo que voy a hacer es le voy a borrar esta X. O sea, le voy a borrar la entrada. Es más, voy a borrar todo lo que está ya aquí adentro. Que ya vi cómo meter entradas y salidas. Aquí ya vean que me marca un tache porque me dice, oye, ¿qué te voy a poner aquí? No tengo nada. Vamos a graficar una función cuadrática, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Simplemente con el botón derecho voy a tener una serie de operaciones en numérico. Todo lo que tenga que ver con numérico está aquí. La suma, la resta, la multiplicación, la división. Este está súper bonito. El incremento más uno, el decremento. Un montón de cosas, ¿ok? Y si ustedes observan, ahorita voy a mandar a llamar a una función muy sencilla que es la cuadrática. En numérico, yo aquí tengo el cuadrado, elevar al cuadrado. No es una función, sino simplemente me va a elevar al cuadrado un número. ¿Están de acuerdo? Y entonces lo voy a conectar a la I. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues cuando I vale cero, pues va a ser cero. Cuando I vale uno, va a ser uno. Cuando I vale dos, va a ser cuatro, tres, nueve. Y así le va a tomar el cuadrado. Podríamos mandar llamar a funciones mucho más interesantes. ¿Dónde están esas funciones? Esas funciones están en matemáticas. Ahí sí ya es un mundo muy bonito. Vean que dentro de matemáticas volvió a aparecer numérico. O sea, aquí nos aparece como el panel de funciones más comunes, ¿no? Como lo que más se ocupa. Pero alguien dice, mira, yo estoy haciendo cosas ya un poquito más avanzadas. Quiero hacer filtros. Quiero hacer algo de estadística. Ah, ok. Eso tiene, está en matemáticas. Y obviamente esta carpeta numérica, pues está contenida en matemáticas. Pero aquí hay muchas más cosas. Por ejemplo, está en funciones elementar, funciones elementales. Por ejemplo, yo puedo tener funciones trigonométricas. Podemos graficar el seno, el coseno, lo que yo quiera. Puedo graficar exponenciales, hiperbólicas. Puedo hacer funciones de Bessel, integrales elípticas, funciones hipergeométricas, funciones gamma. Por ejemplo, yo tengo entendido que ustedes han visto esto en transformada de funciones. No sé si ustedes han visto algo de eso. Me gustaría saber si ustedes alguna vez han escuchado las funciones de Bessel. Las funciones de AIDI. Tal vez no, no sé. Díganme. No, la verdad no las había escuchado. No, profe. Ah, ok, bueno. Entonces no los mencionamos más, ¿no? Cuando hacemos matemáticas avanzadas, ya están aquí. Ahí están. Vean, puedo hacer álgebra lineal. Puedo calcular determinante. Yo por eso les digo, yo todo lo que me pasa en la vida lo quiero resolver con LabVIEW porque para mí es muy simple. O sea, tiene un MATLAB aquí adentro. Claro. MATLAB está hecho para hacer operaciones matemáticas, ¿no? Por lo tanto, algunas de aquí les van a parecer un poquito complejas y dirán, no, nada más pones el comando tal y lo hace. Puedo hacer este ajuste de curvas, interpolación. Puedo hacer integrales y derivadas, un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros veníamos a numérico. Queríamos llamar lo más simple. Voy a elevar al cuadrado algo para que al final sepa que sí me está saliendo bien. Porque si empezamos a llamar funciones de ARI y de BSL integral, pues a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos si el resultado está bien. Entonces llamamos el cuadrado. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Le va a cada vez que se ejecute el for, lo va a multiplicar al cuadrado y me lo va a sacar acá. Vean que el color del alambre ya cambió otra vez. ¿Por qué? Porque ya me va a sacar puros números enteros elevados al cuadrado. Ok. Y lo que voy a hacer es que no solo voy a sacar el número elevado al cuadrado, sino también voy a sacar el incremento. Como lo saco y lo voy a ver en un arreglo, pues me puedo volver a conectar en el incremento. Ahora, todo este alambre corresponde al incremento. O sea, yo me puedo conectar desde aquí o me puedo conectar desde el símbolo de ahí. Es indiferente. Me puedo conectar desde aquí. Vean, ya vieron, desde ahí jale mi alambre y lo voy a volver a poner ahí en la salida. O lo puedo mover. Esto es como en los circuitos eléctricos, ¿no? O sea, el alambre está al mismo potencial y por lo tanto no es indiferente donde lo tome yo. Lo puedo tomar desde ahí. Lo puedo tomar desde abajo, desde donde yo quiera lo puedo poner. Entonces ahí sí no hay, el alambre está al mismo potencial y no importa a dónde me conecte. Y este arreglo que está aquí le voy a llamar Y. Y este arreglo que está aquí arriba le vamos a llamar, recuérdense, ¿no? Crear indicador y le vamos a poner X. Vean, aquí este se quedó naranja y este se quedó azul y dice Y32. Este es un entero de 32 bits, pero el de abajo se quedó como doble. Lo puedo transformar en azul o dejarlo así. No cometo ningún error porque al final, pues dentro de los dobles están los enteros. ¿Están de acuerdo? Lo voy a transformar, pero no es necesario. Aquí decía que era un entero de 32 bits y ya los tengo. Ok. ¿Qué va a pasar cuando yo corra mi programa? Pues entonces voy a tener un arreglo X y un arreglo Y. Lo voy a correr 10 veces. Y ya lo corrí. Y vean, en el X, pues es el incremento que era 0, 1 hasta N menos 1, que es 9. O sea, son 10 datos. ¿Y qué pasó en la Y? Se elevaron al cuadrado 0, 1, 4, 9, 16, hasta 81. Ya tengo dos arreglos. ¿Lo puedo mostrar en un solo arreglo? Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo hago? Los tengo que pegar. Ahora, ¿dónde está eso que todas las operaciones con arreglos? Bueno, me pongo con el botón derecho y me voy a la carpeta de arreglos. Y ahí está una infinidad de cosas que están muy interesantes. Me dan el tamaño. Puedo sacar un elemento del arreglo. Puedo reemplazar. Puedo meter. Puedo borrar. Puedo construir un arreglo, que es el que vamos a ocupar ahorita. Puedo tomar una porción del arreglo. Puedo ver cuál es el valor más grande y el más pequeño del arreglo. Puedo cambiar la forma del arreglo. Puedo invertirlo en reverse. Puedo buscar dentro del arreglo. Puedo decirle, a ver, dime si en el arreglo está el número 100. Puede ser un arreglo de caracteres. Dime si Olarte está dentro del arreglo. Y lo busca y me dice si está y está en este elemento o no está. Un montón de cosas. Ahorita nada más vamos a ocupar View Arrate. O sea, vamos a construir un arreglo. Y lo único que vamos a hacer es que cuando yo me paro encima de él, me aparece una flechita otra vez arriba abajo. Y lo ejecuto una sola vez. Miren. Y se hizo de dos cuadritos. Y otra vez tiene dos entradas y una salida. Pues obviamente el X va a ser la primera entrada y el Y va a ser la segunda entrada. Y que voy a obtener en la salida. Voy a obtener otro arreglo, pero ya van a estar pegados el X y el Y. O sea, un arreglo de dos dimensiones. Le doy crear indicador. Y vean, aquí me dice que es un arreglo unido. Entonces le vamos a poner. No sé, usted le pueden poner arreglo completo, lo que ustedes quieran. Y ya. Ahí está. Entonces, a ver, vamos. Y con esto vamos a acabar por el día de hoy, ¿no? Todos, por favor, creen esto que está aquí. Un arreglo contiene al incremento. Si yo lo corro, por ejemplo, le doy a 15, pues me va a generar del 1 al 14. Y los demás elevados al cuadrado en el Y, utilizando elevar al cuadrado. No estamos ocupando ninguna función todavía. Estamos con cosas básicas. Ok, entonces ahí está. Una vez que yo lo tengo afuera del for. Voy a utilizar en la en la carpeta de funciones de arreglos. Voy a ocupar este que dice build array. Lo voy a seleccionar. Siempre viene como de uno. Y tú puedes pegar un montón de cosas en el arreglo. Por ejemplo, yo digo quiero pegar dos cosas. O sea, dos arreglos. Quiero unirlos, pero puedo unir tres arreglos, cuatro, cinco. El número que yo quiera. Obviamente el mínimo va a ser dos. Entonces ahí lo tengo y lo pongo ahí. Y pues la primera entrada va a ser el X y la segunda entrada va a ser el Y. Si lo pongo al revés, pues me van a aparecer al revés en el arreglo. Algo muy importante que quiero que observen y que con eso vamos a terminar. Vean esta línea. Ya no es más gruesa. Pero parece como si fueran dos líneas y en medio hay algo blanco. Eso significa que es un arreglo bidimensional. Ok, este es un arreglo de una sola dimensión y este es un arreglo de dos dimensiones. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Ok, entonces todos hagan eso y aquí tengo mi arreglo. Ahora aquí la pregunta es cómo me extiendo, porque en estos, por ejemplo, en el que nos preguntó Rebeca solamente te extiendes hacia abajo porque era de una dimensión. Pero cómo me extiendo en dos dimensiones? Bueno, me puedo extender hacia abajo y me puedo extender hacia la derecha. Si lo ven, entonces corro mi programa y automáticamente ya se me generan mis datos. Pero a ver, quiero ver si todos ustedes les aparece así como que más bien el arreglo se formó horizontal, no vertical. A ver, corran su programa y díganme. Sí, profe, se genera. Se genera horizontal y uno dice, oh, yo lo quería vertical porque así lo quería mostrar al usuario. Al final, si yo le sigo haciendo operaciones, no pasa nada si está horizontal o vertical, pero a veces como estamos acostumbrados que se vayan para abajo, no? Además, es más es más fácil visualizarlo. Ok, cómo lo voy a invertir? Ah, pues lo que voy a hacer es todas las operaciones que tengan que ver con los arreglos están en la carpeta. De arreglos. Y lo que quiero hacer es la transpuesta, no? O sea que las que son filas, las que son si las que son columnas ahora sean filas para que lo muestre desplegado hacia abajo. Y eso está aquí abajo, miren, transpuesta 2D de un arreglo. Está aquí abajo, dice la figurita. Se ve claramente que es algo que está vertical. Luego se hace horizontal. Obviamente, si algo está horizontal, se hace vertical. Es la transpuesta, no? Todo el mundo sabe que es la transpuesta. Entonces, siempre que quieran que les aparezca como en filas, les puede aparecer en columnas utilizando la transpuesta. Lo seleccionamos y lo que vamos a tener que hacer es romper el alambrito que era del arreglo entre este esta función de construir arreglo y el arreglo. Simplemente le damos suprimir. Y va a ir en medio. Por qué va a ir en medio? Porque primero lo tengo que transponer para después mostrar. Entonces, simplemente. Conecto. Y conecto y vuelvo a correr mi programa. Y ya me lo corrió como yo quería. A ver, ustedes háganlo. Sí, pero sí quedó. Y ya está. Cómo lo ven? Ya está, Moisés. Eso es lo que tú te preguntabas, no? Sí. Este y ya está. Pues miren, por hoy lo vamos a terminar aquí. Lo que vamos a hacer ahora es en las siguientes sesiones. Es cómo puedo yo graficar esto. Es muy sencillo. Así es prácticamente. Además, creo que nos quedan 15 minutos. Lo vamos a terminar con una gráfica. Ya nos vamos, no? Y la siguiente clase. Ahora ya todo esto que aprendimos, pues nos gustaría medir una variable real. Están de acuerdo como que está muy bonito así, pero quisiéramos medir algo del exterior. Entonces vamos a empezar a ver cómo hacer ese tipo de cosas, cómo. Utilizar otros comandos y después te digo nuestro objetivo final es poder medir algo del exterior. Inclusive podría ser una celda solar, pero podríamos tener un sensor de temperatura que estamos continuamente viendo. Qué temperatura tiene están de acuerdo? Y lo estamos mostrando en un arreglo y luego lo podemos mostrar en un gráfico. Ok, entonces ya tengo mis arreglos. Ya sé que funcionan los puedo hacer chiquitos, no? Ya los vi y ya vi que está todo bien. Los puedo dejar aquí para que no me ocupen espacio. Ok, pues simplemente con el botón derecho en el panel de control. Váyanse a la carpeta de gráficos. Aquí les digo poco a poco iremos conociendo cuáles son las características de cada uno, pero el más sencillo que vamos a ocupar es una gráfica XY. La gráfica XY. Obviamente tú le das un arreglo en X, un arreglo en Y y lo grafica. Eso es lo más sencillo. Entonces eso es el que vamos a ocupar. Ahora, si ustedes ven en el panel hay dos XY dice XY graph y X XY graph. Entonces, cuál es la diferencia? Esta la primera es como para avanzados. Y la segunda tiene un ayudante como algo que te ayuda a poder graficar de una manera más simplificada, no? Hay muchas personas que cuando ya aprenden a manejar la view, pues no les gusta que la cosa sea sencilla y entonces trabajan con el XY graph, que es el original. Así y así yo aprendí a programar. Pero requiere que hagas otras cosas previas que como que vayas adecuando tu entrada X, tu entrada Y. Si no, no te grafica, pero viendo que a veces se complicaba, inventaron el XY es el express. Aquí el las cosas simplificadas se llaman X, que son express. Cuando cada vez que vean eso, está súper simple guardar. Por ejemplo, después vamos a ver cómo guardar la información y ocupan ese. Ok, entonces vamos a ocupar el X para no complicarnos, porque si no tendríamos que decir otras cosas de cómo debemos adecuar nuestro nuestro valor en Y y nuestro valor en X. Entonces simplemente lo selecciono. El X y lo pongo donde yo quiera, por ejemplo aquí. Y lo puedo hacer del tamaño que yo quiera. Si lo ven. Ahí está. Qué es lo que me puso en el diagrama de bloques? Es en el diagrama de bloques. Lo que me colocó fue este símbolo que dice X y graph. Este es el símbolo de los gráficos. Vean que el alambre es de otro color. Eso significa que lleva elementos para poder ser graficados. Y este como cuadro azul. Ese es mi ayudante. Ese me está diciendo mira tú ya no te preocupes. Tú nada más dame tu entrada X, tu entrada Y y ya. Está bueno porque ya no me preocupo, pero les digo ya los programadores más experimentados como que luego les molesta programar así como que no es que eso es para niños o no sé qué. A mí me gusta y yo he programado de las dos, pero digo hay para qué me voy a complicar haciendo un montón de cosas y ya tal express. Ok, entonces de un lado me puso la gráfica. Ustedes manden llamar su gráfico. Recuerden con el derecho gráfico y el que está hasta la derecha que es X X Y graph lo vamos a hacer. Si alguien después quiere graficar aquí, pues adelante lo puede hacer. Yo le sugiero con este con el express ya me apareció mi gráfico. Yo lo puedo hacer del tamaño que yo quiera, pequeño, grande, como yo quiera. Y ahora en mi en mi diagrama de bloques yo puedo seleccionar esto y llevármelo para acá. Si lo ven, ya voy avanzando en mi programa. Voy a mover el X para que se vea aquí. Vean uno lo puede desplazar y el alambre solito se va haciendo más grande. Y ya simplemente la entrada X al arreglo X. Y vean, se generó como un cuadrito. Ese cuadrito es el que nosotros deberíamos generar de manera manual si utilizamos el que no es express. Y se puede, pero no, ya no sé, no sé, no sé. Bueno, no sé cómo sean ustedes en la cuestión de programación, pero si alguien inventó algo que simplifica, por qué no usarlo, no? Esa es mi filosofía, pero para muchos no lo es. Ok, ya está. Y ya. Ahora sí. Vean y me generó mi gráfico. Una cuadrática, como era obvio, no? Vamos a esperar. A que todos tengan su gráfico. Ustedes me dicen si ya lo tienen para ir viendo que la mayoría lo tiene y ya simplemente saber que. Ya quedó, ya obtuvieron su gráfico. Ya en próximas sesiones, pues veremos cómo manipular esta gráfica, no? O sea, a mí me dio un nos da un una curva blanca. Podemos ponerle punto hacia la más gruesa. Podemos ponerle aquí unos controles para que yo de manera manual me pueda mover sobre. Aquí estoy moviendo el gráfico, pero yo me puedo mover dentro del gráfico. Pero eso ya es un poquito más para después. Entonces solamente, pues hagan esto. Ya tienen su arreglo X, ya tienen su arreglo Y. Simplemente con el Express, conéctense a la entrada X y a la entrada Y. Si uno lo extiende, aparece otras cosas que también son interesantes. Un enable, un reset. Puedo hacer muchas cosas. Ahorita no es de interés. Pero aquí está. Ok, entonces ya lo corro. Digo, quiero ver 500 datos. Es más, quiero ver 5000. Ya me hizo 5000 datos. Obviamente, pues eso ya no le cuesta nada. Quiero ver 20.000. Ya quién sabe qué número le puse. Y ya está, ¿no? Empezó ahí a generar ya errores. ¿Por qué? Porque estaba yo metiendo números enteros de 32 bits. Y llegó un momento en el que dijo, oye, ya no puedo generar más. Y entonces empezó a cometer ese error. Quiero ver 2000. Si lo ven. Ya está, pues guarden su programa. Y con esto concluimos. Lo vamos a ocupar la próxima clase para hacer cosas todavía más grandes. Ahorita, ¿cómo era la primera? Pues sí, simplemente era que todos nos acostumbráramos a la view. Ok. Si alguien tiene problemas, dígalo para que le ayudemos. Y si no, simplemente guarden. Ya parece que el gráfico de todos modos todo quedó grabado para que lo puedan hacer. Y ya iremos haciendo nuevas actividades. Ok. Ok, profesor. Ok. Pues si a nadie le quedó ya. Si alguien tiene una duda, dígalo ahora. Y si no, pues por hoy vamos a concluir. Antes de que nos vayamos, recuerden que hay que subir el documento de Word con el nombre de los integrantes del equipo. O si ustedes van a trabajar de manera individual su tesis, pues ponerlo ahí y sus directores de tesis. Vayan hablando con ellos porque el 14 de marzo hay que subir el título del proyecto. Ok. Estamos a 10 días. Y 10 días naturales. Pero realmente solo son 5 días, ¿no? De lunes a viernes para que puedan trabajar con su asesor. Ya depende de cada uno de los asesores. Pues les van a decir. Si junto con ellos lo escriben o les van a decir. Mira, yo te expliqué lo que vas a hacer. Ahora tú escríbelo y lo vamos trabajando. Entonces, a veces escribir tres líneas porque esas líneas son de las más importantes. ¿Cómo se va a llamar mi trabajo de tesis? ¿Y qué cosa quiero hacer en mi trabajo de tesis? Entonces, eso nos puede llevar mucho tiempo. No se confíen. Es de lo más complejo. Así que acérquense a sus asesores y trabajenlo porque lo necesitamos para el 14. O sea, en 10 días naturales. Pero si van a ver a su asesor en la semana, pues solamente tendrían la semana que viene. Por lo tanto, vayan, vayan trabajando con ellos. Ok. Bueno, pues ya está. Déjenme dejar de grabar. Ya está. Ya está. Ya está.